7 días para protegernos de todo mal Día Cuarto Mis hermanitos, estas oraciones son importantísimas porque mientras estemos en esta tierra debemos proteger todos nuestros bienes espirituales y materiales y que mejor que invocar la protección de Dios Él cuida de nosotros Dice la palabra de Dios que donde quiera que estemos si le invitamos para que Él sea nuestro protector nada nos pasará Podemos vivir tranquilos porque nada ni nadie puede hacer daño alguno todo plan que venga en contra de nosotros la mano poderosa de Jesús hará retroceder todas esas fuerzas enemigas con mucho amor y con esa fe profunda dispongámonos a hacer estas oraciones Salmo 121 Al contemplar las montañas me pregunto ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda vendrá del Señor Creador del cielo y de la tierra Nunca permitirá que resbales Nunca se dormirá el que te cuida No, Él nunca duerme Nunca duerme el que cuida de Israel El Señor es quien te cuida El Señor es quien te protege Quien está junto a ti para ayudarte El sol no te hará daño de día Ni la luna de noche El Señor te protege de todo peligro Él protege tu vida El Señor te protege en todos tus caminos Ahora y siempre Mis queridos hermanitos Yo quiero hacer énfasis especialmente en esta oración a la sangre de Cristo porque la sangre de Jesús tiene poder para liberar, para sanar, para limpiar nuestros pecados La sangre de Cristo tiene poder para derrotar a Satanás La sangre de Cristo tiene poder para protegernos de todo mal y de todo peligro Así como en Egipto la sangre del Cordero como Dios anunció a través del ángel que sería la que iba a proteger al pueblo de Israel y todas las puertas donde estuvieran marcadas con la sangre del Cordero no les pasaría nada Pues hoy día ya no es ese Cordero de ese tiempo sino el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo por eso vamos a tener en cuenta esta oración para mantenernos protegidos de todo mal de todo peligro de toda acechanza del maligno y digamos oh querido Jesús gracias por esa sangre derramada en el Calvario porque a través de esa sangre tú nos limpiaste de toda mancha de todo pecado por eso quiero que esa sangre se derrame sobre todo mi ser sobre mi corazón para que quede limpio de toda maldad como dice la palabra de Dios para poder tener esa comunicación directa con el Creador con el Creador porque tú Jesús nos presenta al Padre para que las puertas del cielo se abran de par en par y así alcanzar las bendiciones anheladas vas hermanito, hermanita a presentar en este momento todas tus inquietudes todas las situaciones difíciles que estés en este instante atravesando entrega en oración y vas a decir oh querido Jesús tú que allí en el Calvario derramaste tu sangre para liberarme de toda acechanza del maligno hoy te pido que esa sangre proteja proteja mis bienes espirituales y materiales entrega tus pertenencias aquí en oración entrega toda preocupación que te esté robando la paz oh sangre protectora sangre sanadora sangre liberadora sangre redentora aquí a los pies de tu cruz quiero que esa sangre borra por todas mis venas para que sea sanado de toda clase de enfermedades entrega tu enfermedad la que tú consideres que está afectando tu cuerpo por esa sangre que brotó de las distintas heridas de tu cuerpo quiero que esas llagas sean colocadas en los distintos órganos de mi cuerpo para que recobre la salud sello con tu sangre preciosa mi cuerpo que toda enfermedad sea destruida por tu sangre preciosa en este instante quiero también entregar mi corazón para que sea limpiado con tu poderosa sangre y coloco el sello de la sangre que derramaste en la cruz para que nada ni nadie pueda dañar mis emociones que mi corazón quede limpio para tener paz para tener la seguridad querido Jesús que ya nada ni nadie pueda hacerme daño ni con actitudes ni con palabras porque el sello de tu sangre me protege de todo mal de todo plan que venga en contra mía para destruir mis bienes espirituales y materiales para destruir mi paz interior para desanimarme por eso me protejo bajo tu sangre preciosa coloco el sello de tu sangre en mi familia en mi casa que tu sangre preciosa proteja a mis hijos lo sello con esa bendita sangre poderosa sello mi presente mi pasado y mi futuro para tener la certeza que todos mis sueños planes y proyectos se realizarán porque estoy oculto bajo tu sangre poderosa para que mis bienes tanto materiales como espirituales estén bajo la custodia de tu sangre y así pueda andar seguro donde quiera que vaya que tu sangre preciosa proteja todos mis anhelos que se realicen porque la protección tuya es poderosa esa sangre liberadora esa sangre protectora esa sangre redentora está cubriéndome de cabeza a pies esa sangre que vertió desde la cruz quiero hoy que me cura de adentro afuera de afuera adentro para que donde quiera que vaya ningún enemigo pueda hacerme daño gracias Señor querido Dios tú dices en tu palabra en el salmo 91 que enviará a tus ángeles para que nos cuidan y nos protejan donde quiera que vayamos que no sobrevendrá ningún mal alguno porque estas fuerzas que tú envías del cielo nos preservarán de los peligros de las acechanzas del desastre demonio nos preservarán de toda contaminación que pueda hacer daño alguno en nuestra vida personal familiar o sobre nuestros bienes tanto espirituales como materiales por eso quiero invitar a miles y miles y miles de ángeles para que descienda donde quiera que vaya que la artillería del cielo descienda comandado por San Miguel Arcángel que es el príncipe de los ejércitos celestiales para que batallen en todo momento donde el malhechor quiera poner obstáculos sobre mis sueños planes y proyectos en este instante hermanito hermanita vas a imaginarte miles y miles de ángeles que descienden al lugar donde tú trabajas al lugar donde tú vives y vas a imaginarte de donde quiera que vayas miles y miles de ángeles están acompañándote por eso vas a decir hoy quiero recibir miles y miles de ángeles para que me cuiden y me protejan según la promesa que tú querido Dios hace a cada uno de tus hijos para que nada ni nadie pueda hacer daño a alguno me apropio de esta palabra bendita que tú nos regalas para que vivamos tranquilos seguros como dice que él enviará a tus ángeles para que te cuiden y te protejan donde quiera que vaya Malaquías 3 6 yo me acuesto y me duermo y me despierto tranquilo porque el Señor me sostiene Nahum 1 7 el Señor es bueno con los que esperan en él es un refugio en el día de la angustia reconoce a los que confían en él Hebreos Hebreos 6 de manera que podemos decir con plena confianza el Señor el Señor es mi protector no temeré que podrán hacerme los hombres que bonita que bonita palabra que nos trae el Señor hoy para nuestro corazón cuando dice que nosotros podemos acostarnos ya tranquilos mucha gente sufre de insomnio porque no ha entregado las cosas a Dios pero los que creemos en el Señor podemos vivir tranquilamente porque dice la palabra de Dios que Él nos va a sostener en qué momento nos sostiene el Señor en los momentos difíciles en los momentos de alegría durante toda nuestra vida hay una canción del Padre Juan Andrés que dice y es que tu amor me sostiene no dude que eso es así qué bonita canción ¿no? reflexionemos que el Señor nos promete hoy que como dice el siguiente versículo que no nos angustiemos porque Él es nuestro refugio y que en la angustia Él sabe que somos fieles que confiamos en Él y Él nos ayuda nos da la victoria nos protege igualmente el siguiente versículo habla acerca de cómo el Señor nos va a proteger de todo mal de todo peligro porque Él lo puede todo y está con nosotros como decía los días anteriores Él nos protegerá en todos los caminos así que anímate a seguir la vida con tranquilidad para que te levantes tranquilo y te acuestes igualmente que las 24 horas del día sea un remanso para tu vida que no las preocupaciones no te roben la paz pero cree en estas promesas mis hermanitos ahora vamos a cerrar nuestros ojos para entregar este día todo lo que hay en nuestro corazón oh querido Dios gracias porque tú me has escogido para traer esas promesas como es que nos asegura el sustento diario durante toda la vida por eso hoy proclamo esa palabra creo Señor en que tú me sostendrá es tu amor por eso no temeré mal alguno porque tú dices en tu promesa que en la angustia tú llegues a aquellos hijos más necesitados y aquellos hijos que te hemos escogido para confiar y creer que no estamos solos gracias Señor porque esta promesa de hoy que dice que nos protege de los enemigos nos protege de todo mal de todo peligro es para mí dile al Señor me siento protegido me siento protegida por tu amor sé que tú me sostienes en la angustia tú me sostienes en todo momento difícil de mi vida y siempre me vas a permitir que pueda permanecer de día y de noche siempre tranquilo confiado en ti porque tú Señor me sostienes gracias mi Señor te alabo y te bendigo gracias porque durante estos siete días esas promesas van a cambiar mi vida totalmente sé que son muchos los regalos que tiene a través de tu palabra y tu palabra es la que sana libera y transforma por eso ayúdame a que esa palabra realmente se haga vida en todo mi ser para ser la persona que tú quieres que yo sea amén hermanitos recordemos que la Santísima Virgen María ella siempre protege a sus hijos de corazón digámosle oh querida madre tú que con tu manto precioso nos protege de la mirada de Satanás tú que eres la enemiga esas fuerzas del mal por eso queremos acogernos bajo tu manto para que todo plan que venga en contra de nosotros tu madre santa con tu pie virginal aplaste a Satanás y así poder tener esa seguridad de tu intercesión tener la seguridad que nada ni nadie podrá hacernos daño porque bajo ese manto de gracia tú nos conservarás todos los días de nuestra vida por eso gracias madre santa sabemos que tú nos tienes en tu corazón y así podemos tener esa alegría de andar donde quiera con esa gracia divina madre santa de protegernos de todo peligro y de toda mancha que pueda llegar a nuestro corazón por los engaños de el devorador que roba las bendiciones a los hijos de Dios pero tú defiende todas nuestras bendiciones gracias María Santísima Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy el pan de cada día perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén amén Cúbreme con tu presencia, lléname de ti, envuélveme con tu presencia. Amame Señor, cúbreme con tu presencia, lléname de ti. Te invitamos mañana a que continúes haciendo el siguiente día de esta poderosa guía de oración. Siete días para protegernos de todo mal. Mis hermanitos que se han dispuesto durante estos siete días a recibir toda clase de bendiciones, especialmente la de protección. Porque cuando uno se siente protegido, anda tranquilo y todo le sale bien. Y qué mejor tener esa certeza de que la mano de Dios va con nosotros protegiéndonos donde quiera que vayamos. Y las promesas que nos tiene día tras día son para ti y para mí. Creámosla y nuestra vida va a ser transformada, va a cambiar totalmente. Por eso no te pierdas un solo día y recomienda esto a muchas otras personas porque hoy día vivimos temerosos por la inseguridad en todo sentido. En el presente, inseguridad para el futuro, en donde quiera que vayamos, pero con el Señor andaremos firmes, felices y abriendo caminos grandes de bendiciones de la mano de Dios. Si tienen hermanitos algún comentario, qué maravilla porque nos apoyan. Yo recomiendo este, pero tú puedes colocar el que considere. Y esto nos ayuda a estimular cada día a subir más y más videos porque son muchos los videos que diariamente el Señor tiene para ti y para mí a través de nuestro canal YouTube Fundación Casa de Oración María Inmaculada. Para que tú encuentres la respuesta, la solución en cualquier circunstancia de tu vida. Ahí en nuestro canal hay diferentes videos que te pueden ayudar tanto para tu crecimiento espiritual como para la necesidad en el momento. Bueno, puede ser esta frasecita para el comentario. Señor, Señor, sé que tú me proteges ahora y siempre. Tu mano está sobre mí. Hermanitos, comparta esta experiencia de estas oraciones para que tu familia, tus amigos también puedan andar seguros donde quiera que vaya. Porque la mano de Dios estará sobre ellos. Y si tienen alguna petición especial, pueden enviárnosla a este número o este WhatsApp. Sí, hermanitos. Aquí el Ministerio de Intercesión estamos orando todos los días por tus necesidades. El número es 322-273-1502 o al correo electrónico. Dar un me gusta a la manita izquierda, mis hermanitos. Ojalá te vuelvas multiplicador. Comparta todos los videos que tenemos en nuestro canal. Y así vamos a ver la gloria de Dios. El mundo entero conocerá quién es Jesús de Nazaret y lo que Él hace. Y las promesas de Dios se cumplirán en tu vida y en la mía. Los dejo con esta hermosa canción del Padre Juan Andrés Barrera. Igualmente, dar un me gusta a la manita izquierda. Suscribirse si no lo han hecho. Mis hermanitos, tenemos todos los días las buenas noches con Jesús para que tengan un sueño restaurador. Y también los evangelios a través de la palabra que da vida y muchos videos más. Así que entra a nuestro canal y te harás parte de nuestra familia María Inmaculada, Casa de Oración. Los quiero mucho, mis hermanitos. Reciban un abrazo de mi parte. Cuenten con mis oraciones. Envuelveme con tu presencia. Lléname de ti. Envuélveme con tu presencia. Amame, Señor, cúbreme con tu presencia. Y lléname de ti. Amame, Señor, cúbreme con tu presencia. Amame, Señor, cúbreme con tu presencia. Lléname de ti Vuelveme con tu presencia Llámame Señor Cúbreme con tu presencia Y lléname de ti